Les presentamos las noticias de hoy lunes 1 de agosto Hombre es capturado Comando capturaron a Diego Cisna José el de 42 años en la cima del cerro elefante dormido Santiago Atitlán Sololá Responsable de asaltar un grupo de turistas Con un machete y un arma de fuego Que al verificar resultó ser una réplica de plástico Con la que amenazaba a los turistas para despojarlo de sus pertenencias Al momento de descubrirlo intentó escapar pero fue copado Izabal El Stor Puente El Túnico Lo sobrepasa el río por fuertes lluvias Tener precaución PNC sigue capturando a individuos que portan armas ilegales En las canchas de Tierra Nueva 2 Chinautla Policías de la comisaría 16 Detienen a Edwin José Barrio Solís De 22 años Alias el general Integrante de la amada salvatrucha A quien se le decomisó un revólver Taurus calibre 38 especial Sin licencia de portación Presuntamente lo usaría a atacar a otros mareros rivales Otros capturados por portación ilegal de armas de fuego En la 18 avenida A y 4 calle zona 6 Agentes de la comisaría 12 Detuvieron a Alejandro Velázquez Morales De 24 años Al momento de identificarlo Cuando conducía en el vehículo marca Hyundai Color Corinto Se le incautó una pistola marca HS9 color negro calibre 9 milímetros Con una tolva y no presentó la licencia de portación PNC localiza en allanamiento piezas de vehículos presuntamente robados En seguimiento a la captura de 3 personas En San Martín Gilotepeque Quienes llevaban un vehículo robado En horas de la madrugada Se ubica un inmueble En el caserío El Sauce Aldea Xeyuyu Donde se localizaron 8 palanganas de picón 36 puertas para vehículos Una cabina de picón 4 motores Con el número borrado 22 tanques de gasolina 7 ejes de vehículos 9 capos 24 persianas de vehículos 24 laderas Y varias llantas En desarrollo Varios allanamientos En puntos de Huehuetenango El Ministerio Público Y la Policía Nacional Civil Llevan a cabo Al menos 20 allanamientos En varios puntos de Huehuetenango En busca de personas con orden de aprehensión Y objetos ilícitos Según la información preliminar Los operativos se efectúan En la cabecera departamental Y en los municipios De la Democracia Jacaltemango San Rafael Pexal Y Chantla Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo 5 5 Yad Gracias.